Hola, soy la profesora Janet Calderón de Baloncesto e Iniciación del Instituto Municipal de Recreación y Deporte nuevamente con ustedes invitándolos a que hagan parte de nuestras escuelas de formación. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de lanzamiento, solamente vamos a empezar con el movimiento de las extremidades superiores. En esta ocasión vamos a realizarlo con tres bombas, están rellenas de harina, otra tiene arena, otra tiene algunos grados. Entonces el primer ejercicio solamente es nuestro codo hacia frente y lanzamos. ¿Ok? Que la bombita quede en todos nuestros deditos, lanzamos dejando nuestro brazo extendido. ¿Ok? Este ejercicio lo vamos a realizar varias veces, vamos a tener cinco o tres bombitas para hacerlo. Bueno, seguimos. Lanzamos hacia arriba y nuestro brazo debe quedar extendido. Hacia arriba. ¿Ok? Ahora, para los que usan la mano izquierda, los hurtos, entonces lo mismo. Entonces, vamos a lanzar hacia arriba, dejando el brazo extendido y los dedos hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a sentarnos, espalda recta y solamente vamos a hacer nuestro movimiento de brazo. Hacia arriba. Hacia arriba. De esta forma, vamos a hacerlo con la mano izquierda. ¿Por qué lo vamos a realizar sentados? Para solamente mover nuestras extremidades superiores, haciendo el gesto de lanzamiento con las extremidades superiores, mano derecha y mano izquierda. Ese es nuestro trabajo de hoy. La próxima vez vamos a seguir con nuestro trabajo de lanzamiento, ya involucrando extremidades inferiores. Muchas gracias. Ojalá les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Reiterándoles que se inscriban a nuestras escuelas de formación. Bienvenidos. Tenemos muchas disciplinas en esta ocasión. Bálons es tu iniciación. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Un abrazo para todos.